Ana María Zaninetti nos presenta su micro de Pilates. Hoy vamos a hablar un poquito de Pilates fuera de la cama, del Cadillac o de los aparatos que Pilates ha creado para trabajar. Vamos a hablar de las esferas. Es algo que a mí particularmente me apasiona trabajar esferopilates, o sea la técnica adaptada a las esferas. ¿Por qué? Porque primero la esfera es algo que si uno naturalmente pone a un niño en un lugar con todas estas esferas seguramente se va a tirar y va a comenzar a hacer un montón de ejercicios naturalmente que yo les daría a ustedes en la clase. O sea que es un elemento muy amigable, es un elemento que pueden adquirirlo y tenerlo en la casa y relajar la espalda y hacer varios ejercicios en la casa de los cuales yo les enseño en las clases. Y además me encanta porque trabajamos y potenciamos el equilibrio y la propriocepción. Son dos estímulos que se logran muy bien con las esferas y que a medida que vamos creciendo en esta vida vamos perdiendo el equilibrio y vamos perdiendo la propriocepción. Entonces a mí particularmente este trabajo que se llamaría esferopilates también es parte de cuando damos las clases de MAT con accesorios, se puede incorporar dentro de la clase de MAT. Particularmente me encanta, es una de las clases que con más gusto doy. Y sobre todo también que estábamos hablando de adultos mayores, es muy interesante que los adultos pierdan el miedo, estén muy controlados por los instructores, pero ellos requieren bastante de mejorar su equilibrio y su propriocepción para evitar caídas y por supuesto fracturas. Así que en este caso yo recomiendo muchas veces que combinen las clases de REFORMER, que son tan famosas y se han puesto tan de moda siempre en esta ciudad, con alguna clase de pilates en colchoneta que puedan incorporar también las esferas, así como incorporan el FLEX o las esferas más chiquitas que son geniales para trabajar piernas, colocadas bajo el sacro o para trabajar fuerza. Siempre trato de que combinen las clases de REFORMER o de CIRCUITO con alguna clase de esferas. Así que los espero en mis clases de esferopilates los martes y los jueves durante el mediodía. ¡Gracias!